Suéltalo. Este es nuestro primer tag con unas pequeñas preguntas para que sepan de que va a ir esto. Haremos 5 preguntas del tag del amigo y tendremos que adivinar la respuesta. Eso es, empezamos. Adelante. ¿Película favorita? Bajo la misma estrella. Y la tuya también. Bueno... Si... Tú lo dijiste en clase, así que... Pues no vale mentir. Es mi película favorita. Es tu película favorita porque lo dijiste en clase y si has mentido no es un problema. Tú lo dijiste en clase. Tengo un DVD y todo, me he gastado 10 euros. Sí, ahí déjamela. Vale. ¿Y a ti más favorito? El tuyo... La Serpiente. ¿Qué? ¿Y por qué? No sé. No sé. No sé. No sé. Porque... No sé, venga. ¿Cuál es? Los gatos. Sí, porque tengo 200 fotos en las redes sociales con gatos. De gatos. Y tienen 10 gatos en casa. Sí. Son buenos animales. Es mejor un perro. Bueno, ¿y el mío cuál es? ¿Una Serpiente no es? Pues el perro porque has dicho que es mejor el perro. No. ¿Una Serpiente? No. El lugar favorito. Una puesta de sol. Sí. Es la montaña. El mar. Bueno, pero es una puesta de sol. El globo. Eh... La montaña. Como Heidi. No, sí. Voy saltando. Un pueblo con un mundo. Un mundo rural. Porque siempre, siempre va a ser puro. Con las ovejas. ¿Te gustan su? Tocarlas. ¿Sí? ¿Qué serie favorita? A ver... Narcos. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque cotilleo tu Instagram, tu Facebook. No sé. Me lo estoy inventando. Sí. 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 Y la mía cuál es? No me gusta nada lo cultural. Venga, una americana. Que empieza por A. ¿Videos? Mira, pero no. Sí. No sé. Sí. No sé. El Facebook está lleno de oro. Sí. Es que no sé qué es. Eh... Canción favorita. Eh... El que entrevistaste el otro día. Pero yo no entiendo. No lo entiendo. Yo entiendo. Cuidado un concierto. Ah, pues... ¿Dónde? Claro. Por eso te gusta. Antonio José. ¿De qué manera es mi canción? Te lo voy a enseñar el de la poquita. Sí. ¿Te gusta el concierto? No, pero no sé qué. Ah, pero ese era Jorge. 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 Yo tengo una canción favorita. Y la tuya cuál es? No tengo. No tengo. Pues no tiene El pop Reggaeton Música a cabo No sé lo que... Es muy fácil, lo he bailado inclusive Bachata Lo baila muy bien Ya subiremos un vídeo que viene Y yo haciendo un baile Es un baile Bailamos Bueno esto ha sido todo y espero que lo hayamos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto, besos Besitos de chocolate Y yo de chocolate Es que no Es que no